Esta nueva especie que surgió desde el gobierno federal y que aún casi un año después como que no logramos entender muy bien a qué se dedica un superdelegado, a menos que sea para ponerle el pie al gobernador en turno, ¿no? Estos superdelegados de Morena son acusados de delitos electorales. ¿Qué creen? Eso no lo veíamos venir, ¿no? Nadie se hubiera imaginado que tal vez los que en algún momento fueron oposición o, bueno, contrincantes a los gobernadores en turno, que ahora son superdelegados de Morena, que pues habían cometido delitos electorales. Porque la Secretaría de la Función Pública tiene 12 denuncias en contra de 10 superdelegados de Morena por el uso de programas sociales con fines electorales. ¿Y saben qué es lo peor? Que esto apenas empieza. La campaña para el 2021 apenas empieza y si no ponen freno a esto, se puede poner peor. Este proceso de sucesión del partido esperanzador y renovador Morena pues nos enseña que copia las mañas que se hacían en otros partidos, pero el tema con algo inventado. Esto lo informó Irma Eréndira Sandoval, la titular de la Secretaría de Función Pública, durante la comparecencia de la Cámara de Diputados. su comparecencia y especificó que se trata de los delegados en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Jaime Montés Salas de Sonora, además de nuestro querido Carlos Domelí Bolaños, quien renunció a su cargo de superdelegado en Jalisco desde julio, pero no crean que se nos va a olvidar ni el ridículo de cuando se disfrazó de rey en su cumpleaños, se hizo una marcha así virreinal, ni tampoco que pues no nos han aclarado qué pasó con las farmacéuticas. Pero en fin, nos sorprende que en esta lista no aparezca el nombre del senador y coordinador de programas integrales de desarrollo, Gabriel García, quien apoya la candidatura de Berta Luján dentro de Morena y algunas veces al interior de este partido aseguran que ha sido afiliado al padrón de regeneración nacional hasta un millón de beneficiados por estos programas del bienestar. Y es algo que nos hemos quejado constantemente, que se usen programas sociales, es decir, que se saque provecho de personas vulnerables ya que necesitan este programa social para que terminen votando por tu partido, para que condicionen el voto y compren voluntades. Eso es inaceptable, era inaceptable antes y no tenemos por qué permitirlo ahorita. Irma Eréndida Sandoval aseguró que no existe una investigación en contra de García Hernández. Qué curioso, ¿no? Mientras que los superdelegados señalados en caso de ser encontrados culpables van a tener que enfrentarlo desde la cárcel. Bueno, tenemos que ver eso realmente. Primero que se lleve a cabo una investigación, ya que tenemos que recordar que el delito electoral es considerado como un delito grave en México. Vamos a ver si esto es real y que no nada más, de verdad me parece inaceptable que desde la Secretaría de la Función Pública estuvieran utilizando este caso únicamente para desviar la atención de lo propio que está pasando en esta sucesión de Morena, ¿no? Y nada más para recordar, nada más para recordarnos que este puesto de superdelegado no existía antes. No existía antes y ya tienen problemas porque se los dijimos desde el primer momento que esto no nada más iba a generar un choque dentro de las operaciones de cada estado, sino también iba a generar conflictos como estos. Porque estos superdelegados no llegaron por generación espontánea. Estos superdelegados fueron elegidos con pinza desde la cúpula presidencial. El propio presidente conoce y es cercano a varios de ellos. Entonces, pues ahí nos quedan más dudas que respuestas, ¿no? ¡Gracias!